El jade, un símbolo de pureza, sabiduría y buena suerte. No toda piedra verde es jade, pero mediante un análisis profesional se determina si lo es. Una característica para identificar esta piedra es su sonido. Raquel Pérez, desde los 17 años comenzó a dedicarse en uno de los negocios de la corporación y fue ascendiendo hasta convertirse en gerente de Jade Maya. Resalta que dicha piedra es sagrada y de gran trascendencia para el país. Nuestra empresa realmente hace recolección superficial, somos muy creyentes en cuidar el medio ambiente y utilizamos la misma técnica que utilizaban los mayas hace 3.000 años, desde que iniciaron el trabajo de la industria del jade, nuestros antepasados. Entonces nosotros continuamos con la misma técnica de hacer recolección superficial del jade y como podemos ver en esta área del afloramiento de muchos minerales y dentro de estos minerales encontramos lo que es el jade en Guatemala. La arqueóloga Mary Lou Ridinger y su esposo, Joy Ridinger, descubrieron yacimientos de jade en Guatemala desde 1974, a lo largo de las placas tectónicas en Norteamérica y Caribe, dando paso a una era diferente para esta piedra preciosa que fue apreciada por las civilizaciones antiguas y sigue expandiéndose en Guatemala. Es que en este año los guatemaltecos abrieron los ojos y dijeron ¡Ah! De veras tenemos una piedra de mucho valor en el mundo y es de nosotros, es nuestro patrimonio y podemos empezar a formar una industria, pero yo tenía ya 13 años tratando de formar una industria en un país que nadie creía que era jade. Entonces eso cambió el asunto. Muchos guatemaltecos querían meterse en el negocio de jade y para mí yo quería crear una industria. Ahora, solo en el departamento de Zacatepec hay 167 tiendas de jade, joyerías, fábricas de jade, joyeros que están vendiendo jade. La Hacienda Santiago, en Gualanzacapa, ha acondicionado su espacio como reserva natural privada, donde pasa el río Santiago y los achiotes, que en sus orillas se encuentra el jade. Tiene un espacio para que los visitantes vivan una experiencia diferente a lo largo de las placas tectónicas y de la Sierra Las Minas. En este lugar, se vive la experiencia de explorar el jade y otras amenidades como caminatas, cabalgatas, recorridos en bicicleta, hospedaje, acampar, visitar las lagunas, hacer una fogata o disfrutar de platillos locales. Oliver Marín es un artesano de jade de 21 años quien se siente asombrado por trabajar en Hacienda Santiago y descubrir materiales preciosos. Esto lo llevamos a un procedimiento a una máquina, una máquina que tiene una gran cuchilla y con esa cuchilla lubricada con lo que es un aceite mineral, corta placas. Exactamente llega un procedimiento que corta placas así. Ya durante este procedimiento de la placa, llegamos a lo que es a marcar cualquier tipo de figura. Y cuando marcamos cualquier tipo de figura, ya sea un corazón o chibolita, bueno, en la chibola uno lo hace con cuadritos, corazones, también con cruces y también discos, depende el milimetraje que tiene que ver. En esto también, mi experiencia, a mí me gustó muchísimo esta piedra. Esta piedra me gustó porque yo buscando la piedra, porque como yo no sabía nada y viéndola, que es una piedra que se llama lila, pero vemos acá que tiene tres colores, que a esta le llaman delfín, y tiene el rojo y el morado, que es lila. Y tiene cuarzo también. Mi experiencia fue que cuando encontré esta piedra, le dije a la señora que me estaba enseñando aquí, que era esta piedra tan hermosa, dije, oh, va. y me comentó que era algo muy impresionante, porque es una piedra única, que ya no se encuentra hoy en día. Y me formé parte de hacer un cabuchón, que es esto, un doble lado, y formé parte de que me explicó cómo hacerlo, cómo hacerlo más cabuchonado, y ahí es donde yo fui aprendiendo más, porque primero lo cortamos y luego lo tallamos, conforme la cuenta, la máquina, uno lo talla, y digamos un procedimiento que lo afinamos también, para que quede más lisito. Y después llegamos a otro procedimiento, que lo pulimos con lija. Lo pulimos con lo que es el número 60, está la 120, la 220, la 400, y la 600 por último, para darle el toque a lo que es a brillar. Y exactamente también, cuando ya brillamos, tenemos que tener mucho cuidado, a no toparlo mucho al cuero. Lo que uno lo brilla, es lo que es con el cuero. Y no se topa mucho, porque la piedra se quema. Y eso es lo que uno cortamos. Terminamos, y pasamos lo que es a una esponja, para que salga más el brillo. Y ahí miramos si queda bien brilloso, y si le falta más que lo que es pulir, o le falta más que donde sacar brillo, lo hacemos más, para que tenga el tono, y miramos lo que es con la luz de la lámpara. El jade, es un mineral que ha llamado la atención, de culturas antiguas y modernas, por su color, brillo y durabilidad, que se puede combinar, con otros materiales y piezas, para crear estilos únicos, desde collares, o esculturas, de gran valor. Reportó Ingrid Reyes, y María René Barrientos Gaitán.